Hijo de Carlos Bonavides lo desmiente y dice que solo finge pobreza para que le den más trabajo. Carlos Bonavides, famoso por su personaje de Huicho Domínguez, ha sido criticado por ir a programas a lamentarse y pedir trabajo. Muchos creen que sufre dificultades económicas, pero su hijo Tadeo lo desmintió, afirmando que la familia está estable y con muchos proyectos en puerta. Bonavides ha generado preocupación entre sus fans por videos en redes sociales donde pide ayuda para conseguir más trabajo. Sin embargo, su hijo Tadeo dijo que estas declaraciones no son ciertas y que en realidad están pasando por una buena racha, sugiriendo que los videos son parte de una estrategia publicitaria. En una entrevista, Tadeo Bonavides comentó que han discutido la situación en casa y que no les ha faltado trabajo. Aseguró que la carrera de un actor tiene altibajos, pero actualmente tienen varios proyectos laborales en puerta. Desmintiendo las declaraciones de su padre sobre una crisis financiera. Recientemente, Carlos Bonavides, de 83 años, compartió un video en TikTok pidiendo trabajo, utilizando su famoso personaje de Huicho Domínguez. Esto preocupó a sus seguidores, quienes pensaron que estaban en una mala situación económica. Aunque el actor aclaró que tiene varios proyectos en cine y televisión. Bonavides mencionó que actualmente está trabajando en un programa junto a Marín Villanueva y que participará en la cinta Don Valdomero y sus tres hijas. Además, comenzará a rodar otra película en junio. Tiene un show cómico musical y ha conseguido eventos gracias a su video en TikTok. El actor defendió su video diciendo que no significa que esté en banca rota. Aclaró que hacer videos para ganar más dinero es una estrategia para promover su trabajo y que ha tenido mucho éxito con esta táctica. A sus 83 años, sigue con ganas de trabajar y mantener su hogar. Carlos Bonavides afirmó que a su edad ya nada le da pena y que lo que le preocuparía sería no poder llevar dinero a su casa. El comediante aclaró que siempre ha sido un hombre de lucha y a sus 83 años sigue con ánimo de trabajar, levantándose todos los días con energía para seguir adelante. A pesar de las críticas en redes sociales, Carlos Bonavides mantiene su postura de que trabajar duro es esencial para ser feliz. Asegura que su objetivo es trabajar hasta el final de su vida y que su video en TikTok fue una forma de seguir activo y obtener más oportunidades laborales. Aunque nada más se la pase dando lástimas. La controversia sobre la situación económica de Bonavides y las declaraciones de su hijo han generado un debate sobre las estrategias que utilizan algunos actores para mantenerse relevantes y conseguir trabajo. La sinceridad en sus declaraciones ha sido cuestionada por muchos. Es preocupante ver cómo algunos artistas recurren a tácticas cuestionables para obtener trabajo. La industria del entretenimiento necesita mayor transparencia y apoyo para los actores, en lugar de depender de estrategias que pueden dañar su imagen. Los actores deben ser honestos sobre sus situaciones y confiar en su talento para conseguir oportunidades. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos hasta la próxima.